¡Hey! ¿Qué onda mens? En el video de hoy les voy a enseñar las mejores aplicaciones para el centro de notificación de nuestro iPhone. Bien chicos, la primera aplicación se llama Launcher. La verdad es que es muy buena, sirve para crear accesos directos en nuestro centro de notificaciones. Podemos agregar desde una canción, una aplicación, un contacto para llamar o mandar mensaje, lo que nosotros queramos. La aplicación también contiene cosas extras, pero esas ya tienen un costo. Pero si les gusta, siento que vale la pena gastar en ella. Pero con lo básico que nos da, gratis, se me hace muy buena. Podemos agregar cualquier aplicación, por ejemplo en este caso voy a agregar un juego. Para que vean. Y desde el centro de notificación nos vamos a ir a editar hasta abajo para poder agregar el nuevo aplicación al centro de notificación. La buscamos, le damos a incluir, en este caso no me sale porque yo ya la tengo incluida. Y listo, eso sería todo. La verdad como ven se ve bastante bien. Y funciona a la perfección. Ya la recomiendo bastante. La segunda aplicación se llama BitJet. Esta aplicación nos permite configurar todo tipo de pequeños gadgets y accesos directos. Las opciones disponibles incluyen contactos, aplicaciones instaladas, relojes, estado del sistema, configuración de redes, tiempo y más. Es gratuita la aplicación. Pero se puede actualizar una versión de pago con un puñado de gadgets más avanzados. La verdad es que está muy completa. En lo personal, a mí me gusta más la pasada. Ya depende de aquí, es de gustos. Pero las dos son muy buenas. El procedimiento es el mismo. Para poder agregarla al centro de notificación, nos vamos a ir a editar para poder agregarla. Como les muestro en el video, así es como se ve. Y también se ve bastante bien. Yo solamente he agregado poquitas cosas. Pero se las recomiendo. La tercera aplicación que les recomiendo es Evernote. La clásica de notas. Si eres un auténtico entusiasta de Evernote y quieres tener acceso rápido a tus notas y libretas. La verdad es que el gadget oficial de Evernote lo hacen posible. Permite crear una nota de texto o foto, un recordatorio o una lista. También puede tener acceso a la cámara rápido para tomar un apunte. Ya sea en la escuela, en el trabajo, en un documento y guardarlo. La verdad es que es bastante buena, eficaz. También podemos agregar una lista. Nos va a salir todo en el centro de notificaciones. Todo lo que tengamos en Evernote. Y por último vamos a tener la aplicación de Battery Doctor. Y en el centro de notificaciones nos va a dar la opción de liberar memoria de una forma rápida. Si quieren el revisado completo de esta aplicación, piquen en la pantalla, se los dejaré en la descripción. O en sugerencias para que puedan checarlo. Y bueno chicos, eso será todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así suscríbanse, denle like, compártelo y nos vemos para la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!